Durante el año 2013, más de 3.600 personas colaboraron como voluntarias en el Plan de Empleo de Cruz Roja. Gracias a ellas, la organización ha podido ayudar a más de 80.000 hombres y mujeres a mejorar su empleabilidad o incluso encontrar un empleo. Las tareas que realizan nuestros voluntarios y voluntarias dentro del Plan de Empleo no se limitan a ayudar a las personas a encontrar un empleo, sino que pueden ser muy diversas. Es verdad que los talleres me gustan especialmente porque los tienes en grupo y les ves funcionar y les haces funcionar. Para mí es un aprendizaje muy importante el poder ver cómo con un poquito de motivación dejándoles participar chavales que a lo mejor han dejado los estudios en primero de la ESO. Pueden estar cinco horas sentados en una de los contigo y están y participan y se ríen y superan sus vergüenzas, se conocen, comparten información. Realmente lo que estamos consiguiendo es prevenir que lleguen a situaciones críticas. Ya les ayudamos antes de que lleguen a esas situaciones y ayudamos a que mejoren su calidad de vida. Entonces, pues bueno, dentro de autoempleo lo que hacemos es asesorarles a la hora de crear sus propios negocios, les asesoramos a la hora de hacer sus planes de negocio, plan de marketing, conseguir herramientas para obtener financiación, papeles, les acompañamos a ver los locales. A fin de cuentas lo que proporcionamos es un asesoramiento completo a la hora de montar tu propio negocio. El voluntariado como parte del plan de empleo no gira sin embargo sólo en torno a capacidades y conocimientos, sino que adopta el papel de acompañante en un camino que de por sí puede ser muy solitario. Buscar empleo es una actividad muy solitaria. Aunque tú intentes trasladarle a los demás, o trasladarte incluso a ti mismo cuando es tu situación, que es un trabajo, es la frase esa tan típica de buscar trabajo es un trabajo. Sí, pero un trabajo normalmente lo compartes con otras personas. Y luego tienes compañeros, tienes conocidos, tienes un teléfono, tienes, no sé, depende de tu profesión, un coche, una cámara, tienes algo. Cuando tú buscas empleo no tienes nada, te tienes a ti. Pese a que nuestros voluntarios y voluntarias ofrecen su tiempo y conocimientos de manera desinteresada, finalmente todos están de acuerdo en un punto. Ellos también ganan. Pero luego a ti, en cambio, te aporta una satisfacción bastante importante el hecho de ver que estás ayudando a los demás con lo que tú sabes. Y ver que gracias a ti y a todo el equipo de Cruz Roja, pues siguen adelante y conseguimos que no caigan. Tú estás aprendiendo todo el rato. Yo estoy continuamente aprendiendo desde que estoy aquí. A mí me sienta bien egoístamente. Yo estoy contenta de estar aquí. Mujeres en dificultad social, inmigrantes, jóvenes sin cualificación, personas sin hogar o mayores. Todos ellos acuden a diario al Plan de Empleo de Cruz Roja Española. Y todos ellos, gracias a nuestros voluntarios y voluntarias, obtienen el apoyo que más necesitan.